Hace tan solo unos días se conocía la noticia de que Shakira se veía obligada a cancelar sus conciertos hasta el año 2018 por problemas en las cuerdas vocales. Se trata de un problema bastante delicado que la tiene preocupada, ya que, incluso, podría tener que reaprender a cantar. Es algo muy delicado y está recibiendo el apoyo tanto de su familia como de sus más fieles seguidores. Sin embargo, se ha desatado una guerra cuanto menos curiosa, ya que hace que se relaciona en dos personas que nada tienen en común. Belén Esteban se pronunció en Sálvame sobre el estado de salud de la cantante y sus palabras no han hecho demasiada gracia. Me cuentan que cuando Shakira empezó su gira pagaba a gente famosa para que colgaran la foto en sus redes sociales, explicaba la colaboradora. Belén Esteban no se caracteriza por llevar demasiadas informaciones al programa y, para una vez que lo hace y suelta un bombazo, se ha liado bastante gorda. La colaboradora continuó diciendo, yo no dudo, por supuesto, que ahora posponga los conciertos por un motivo de salud, pero al tener yo esta información dudo un poco. La cantante propiamente dicha no se ha pronunciado al respecto, pero la que sí lo ha hecho ha sido la promotora de conciertos Live Nation. Esto es un tema serio y la persona que ha dado la información no es una fuente fiable, decían tajantes y, además, han dicho que tenía todas las entradas de los conciertos vendidas y que Shakira ha proporcionado un parte médico en el que se indica lo que le ocurre. Sin lugar a dudas, se ha desatado una guerra muy polémica.